¿Qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión tenemos en venta esta combi Caravelle 1991. Esta combi fue facturada a finales de 1990 y ya como modelo 1991. Fue la última combi que salió con toldo bajo. Lo que a mí y yo creo que a muchos nos gustan de este tipo de combis de toldo bajo es que su línea se asemeja mucho a las combis de los años 70 y 80. Que venían enfriadas por aire con motor 1,600 centímetros cúbicos. Con ese aire retro que tienen las combis y que nos generan toda la nostalgia del mundo. A todos los que vivimos y tuvimos la oportunidad de viajar en una combi con la familia. Esta es una extraordinaria opción. Además de ser la versión Caravelle, que la versión Caravelle se caracteriza por tener vidrios tintados. Tener los revisteros en la parte de abajo del tablero. Tiene el pasillo en la parte de medio en los asientos de adelante. El asiento intermedio solamente viene para dos personas. Y la versión Caravelle además, pues bueno, tenía estos tapones de rueda que son de plástico y que son originales para esta camioneta. La camioneta además tenía los asientos de velour. Que si ustedes los aprecian, tratamos nosotros de respetar lo más posible estos asientos de velour. Aunque en algunas de sus partes sí los hemos reparado. Tiene también las alfombras en toda la camioneta. Que le dan mucho mayor insonoridad a los ruidos del motor y de la propia carrocería. En la versión Caravelle. Esta también tenía con radio en algunas ocasiones AM, FM y en otras con cassette. También en la cuestión de la Caravelle venía el cuadro de instrumentos con reloj. En esta ocasión el propietario anterior le puso la opción del tablero con tacómetro. Como venían los Golfi Jet A2 de las versiones GLI y GTI. También me gusta mucho y eso es algo que se aprecia mucho en las Caravelle. Que traen los cartones de puerta con su velour y su alfombra en la parte baja. En la parte de Caravelle. Todos los asientos como ven traen cabeceras. Tanto la parte de atrás como la parte de adelante. Eso también viene. Su descansa brazo en la parte de medio. Esto es lo que les comentaba del pasillo. Que las otras combis pues no, no traen. Esos vidrios tintados que les platicaba. Y nosotros tratamos de respetar lo más posible. En esta camioneta si ven sus cajas de rueda. Todo está en muy buenas condiciones. Las llantas, las cuatro están nuevas. Con su medida original. 185.70.14. Me voy a sumar un poquito en la parte de abajo. Para que ustedes puedan ver que no está picada. Y que su piso y todo está muy bien conservado de esta camioneta. Recuerden que nosotros hacemos una revisión exhaustiva de toda la camioneta. De todos los puntos mecánicos. O toda la parte estética. Para que ustedes tengan la confianza de que sea un vehículo que se lo puedan llevar a viajar con su familia. O dar una vuelta. A salir a carreteras sin ningún inconveniente. Obviamente en la parte de calaveras pues traen las originales Gela. Sus defensas con sus tornillos originales. Y esta camioneta en especial trae todas sus tolvas. Por ahí se alcanzan a ver las tolvas de motor. Lo cual le ayuda a que el motor esté mejor ventilado. Y no se caliente tanto. Aunque son motores muy nobles. Pues siempre si sirve. Trae ahí todas sus tolvas. Su alternador correctamente. Sus depósitos de limpiador. Perdón de anticongelante. Su filtro de aire. Su carburador. Todas sus protecciones de banda de extrusión y demás. Trae aquí sus mariposas. Para la tapa de motor. Que es bastante importante. Ahorita la veremos. Igual en esta parte. Para que lo revisemos. Su tapa de motor. Con sus elementos para poner a punto el motor. En su momento las rutas de las mangueras. Y como deben de ir las bujías. El avance, etc. La luz de la placa. Que es Gela. Bastante bien. Su maletero. Bastante bien. Viene con sus alfombras también aquí en la parte de atrás. Tiene las cubiertas de las bisagras. Su cielo. Que está bastante bien. Fue renovado. Pero como el original. Bastante original. La parte de atrás. Donde viene la alfombra. Bueno. Aquí viene la parte del motor. Y ahorita voy a levantar la tapa. Para que lo vean. Vamos a levantarla. Déjame ver. Se debe de haber atorado ahí con alguna. Listo. Aquí está su motor. Visto de la parte superior. Está muy original. Trae su luz de cortesía para el motor. Que lo funciona. Después nos pueden pedir el álbum de fotografías. Que es donde normalmente detallamos todo. El vehículo con fotografías más a detalle del auto. Su tapón de gasolina. Como les decía. Sus cajas de ruedas. Que está bastante bien. Me asomo también por esta parte. Para que vean el motor. Perdón. El chasis. Que está muy entero. Y vamos a abrir ahora la parte. Medio de la camioneta. Para que lo revisen. Este cartón que es muy bonito. Que trae en la escarabel. Con su velour. Su descansabrazo. Y su alfombra en la parte de allá. El descansabrazo que trae de este lado. Que también se puede abatir. Su cubierta para el asiento. Y su alfombra. Trae todos sus remates. Su cartón de este lado. Su vestidura. Que está en muy buenas condiciones. Sus cabeceras. El cartón de puerta de allá. Su alfombrita bastante bien. Sus luces de interiores de domo. Su pasillo. Que la verdad es bastante cómodo en las combis. Poderse pasar de atrás hacia adelante. Y viceversa. El pasillo la verdad es una maravilla. El tablero está en muy buenas condiciones. Todas sus molduras. Bastante bien. Sin ningún problema. Y. Aquí está la. El cartón de puerta derecho. Con todos sus. Accesorios como deben de ir. Sus manijas. Agarraderas. Sus ventilas de aire. Etcétera. Alfombra con sus remates. Cinturones de seguridad. Y el asiento. Aquí está su. Su revistero. Que como les comentaba. Originalmente le empezó a traer la carabel. Y posteriormente ya las demás combis lo metieron de serie. Sus palancas de aire. Su radio. Todo sin ningún problema. El radio funciona. Parabrisas. Todo está en muy buenas condiciones esta camineta. Su cartón de puerto también. De adentro bastante bien. Trae su cubierta de. La parte de la bisagra. Todos sus broches de sus ventanas. En excelente estado. Y bueno. Ya nada más me falta. Echarlo a andar la camineta. Para que ustedes la. La puedan escuchar. Todos sus. Cuartos originales Volkswagen. Sus faros Gela. Que son los que debe de llevar. Su defensa. Con su tornillería original. Y la vamos a echar a andar. Para que ustedes. En un momento dado. Puedan escuchar el. El motor. Pueden escuchar. Encendió perfectamente. Sin ningún inconveniente. El radio. Es una obra que no quedó. Bien sellada. Si bien entiendo. Si efectivamente. Y es que también. Utilizaron. Como en otras ocasiones. Un lenguaje técnico. Muy técnico. Un lenguaje técnico. Un lenguaje técnico. Y acercar a la parte del motor. Para que lo escuchen. Que no ha hecho humo. Ni nada. No hay nada. No hay nada. Pues muy bien amigos. Ya saben. Nosotros estamos. En las diferentes redes sociales. Que nos pueden hallar. Que pueden ver este vehículo. Con más detalle. Más información. Cabe mencionar. Que es factura original. Todas las tenencias están pagadas. Verificación al corriente. Y. Un dato importante. Esta camioneta por el año. Que es 1991. Ya. Es apta. Y candidata. Para placas de auto antiguo. Lo cual se los van a dar. Sin ningún inconveniente. Ya sea en la Ciudad de México. O cualquier entidad de la República. Estamos a sus órdenes. En Facebook. Estamos como. Arroba Autoconcepto. En los teléfonos. 11. 25. 81. 82. En el. Otro teléfono. Que es 55. 14. 7. 5. 48. 46. Y 55. 25. 88. 33. 30. En Instagram. Estamos como. Autoconcepto. Use it. Cars. Y. También. Estamos en nuestro correo. Autoconcepto. Info. Arroba. Gmail. Punto. Com. Muchas gracias. Y los esperamos. Saludos. No.